Hoy pues vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el proyecto Cañafisto, digamos, este año. Hemos tenido noticias un poco desafortunadas. Nosotros al principio de este mes, al principio de este año, perdón, tuvimos la noticia de que la ANLA había ratificado la negación de la licencia ambiental de este importante proyecto. Desafortunadamente fue una de las realidades. Tenemos que pensar en que hay que armonizar este desarrollo. Cañafisto nunca, nunca desconoció la necesidad de compensar, armonizar estos proyectos que estaban siendo incorporados o que estuvieran siendo, digamos, embalsados por ese embalse, pero creemos que la región sí perdió una oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!